RCR presenta su secuencia Perumín 35 El sector minero es uno de los mayores generadores de progreso en las localidades donde estamos. No solamente crecer negocios, sino con el crecimiento de la minería, con mayor inversión minera, viene también emparejado mayor progreso, mayor desarrollo para las comunidades, para los pueblos. En ese crecimiento de la inversión minera también podamos enlazar crecimiento con nuestros aliados estratégicos. Y no con cualquier aliado estratégico, pues yo pondría énfasis en aquellos proveedores que puedan venir, por ejemplo, de las comunidades, las empresas comunales. En Minera Las Bambas, por cierto, estamos muy contentos de tener un plan de largo plazo para promover justamente el crecimiento bajo un enfoque de valor compartido con empresas comunales en el largo plazo. Hemos firmado hace muy poco un contrato con la empresa comunal La Puyallagua, la comunidad de Fuera Bamba. En muy pocos meses van a empezar a transportar con 50 camiones en nuestro concentrado de cobre, muy importante. Y por supuesto que en esa línea buscaremos cada vez mayores negocios para que nuestras empresas comunales vayan creciendo conjuntamente con nosotros. Y por cierto, también tenemos un programa de empleabilidad muy ambicioso porque el potencial de los jóvenes que acá está muy bien representado, y lo mismo se refleja en muchas partes del Perú, tiene que ser aprovechado. Y las empresas mineras también podemos aportar allí con conducción, con becas focalizadas en carreras conexas a la minería. RCR presenta su secuencia Perumín 35